Hola que tal Rosa, mi nombre es Eduardo Lavín y ya estamos entrando al Megabosque aquí en compañía de Eduardito que me viene acompañando siempre a todas las aventuras le encanta andar conmigo, se la pasa bien, se divierte y lo pasamos genial y por más que nada pues compartir con él ya que es mi pequeño, hermoso, lindo, ala mi amor ¿Verdad papi? Bueno pues aquí vamos, ya entrándonos al bosque del encanto Bueno pues aquí estamos, ya llegamos al bosque encantado vamos a explorar con Eduardito Vamos a la cabaña aquella de allá La verdad pues hay que pasarlo bonito, agradable ya que es un día espectacular, emocionante Vamos a la cabaña a ver que nos vamos a encontrar por allá ¿Ok Eduardito? ¿Qué te parece la aventura? ¡Sí! ¿Cool? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! Vamos, supongamos que andamos extraviados, que andamos perdidos y nos vamos a refugiar a una cabaña y la verdad Y no hay nada para calentar porque nos estamos congelando, estamos súper súper frizados y la verdad pues nos encanta esto de la aventura hace aproximadamente dos años aquí andaba con mi papá con el Oscarín que nos acompañaron desde Albuquerque Nuevo México y aquí está la cabaña, miren es una cabaña que podemos encontrar como una fogata o algo por el estilo vamos a ver que hay Bueno, aquí nos vamos a calentar súper bien ya que la fogata está súper encendida miren, qué rica ¡Guardito! Vamos a calentarnos un poquito aquí en la fogata ¡Ay! ¡Qué rico fogatita! ¡Oh! ¡Guardito se está calentando! ¡Qué rico, ¿no? ¿Qué tal las brazas? Súper espectacular aquí en la cabaña Bueno, este si no queremos calentarnos en esta fogatita pues nos vamos nos vamos a la otra la otra está mejor está la lumbre más más este más fuerte ¡Oh! ¡Mira el humo! ¡Oh! ¡Qué rico! Nos tocó un poco de humo fue todo pero that's it me imagino que aquí estuvieron unos amigos este, ¿qué más? a ver, vamos a seguir explorando ahorita acá ¡Ven! 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 Se ve beautiful ¡No te amo! ¡Uf! ¡Ven! 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 ¡Duardito encontró algo! ¿Qué será? A ver ¡Es solo un hombre! ¡Karl Alex for Love! Ok, let's go ¡Vamos! 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 Miren qué hermoso se ve ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡So beautiful! ¡Oh! ¡Ven lo humo! Cheque todo eso de allá Todo eso se ve hermoso Todo eso de abajo Cómo pueden apreciar en el video ¡Verdito aquí! ¿Qué tal, Eduardo? ¿El ambiente? ¿Good o no? ¡Yeah! ¡Súper contento! ¡Viene la carita de Eduardo! ¡Ven tu cara! Ya un poquito roja Donde está el frío Pues un poco mente intenso ¡Quiero saltar! Bueno, continuamos con nuestra adventure ¡Vamos! 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 Allá donde yo soy Es un desierto Saludos para todos mis amigos A la Comarca Lagunera Bendita tierra Que me vio nacer Allá en Torreón Coahuila En México Bueno, pues seguimos con nuestra aventura Este, ya vamos rumbo A... El carro Ya vamos para el carro Lamentablemente, pues está aproximando Una tormenta Y está intensificando Se está intensificando el frío ¡Miren! Miren nuestras manos Checa las manos A ver, doy tus manos ¡Woo! Eh... La pasamos bien Allí en la cabaña Miren Así que si tienen ganas De hacer pipí Sus necesidades Aquí contamos con este baño Que la verdad está Pues muy bien Ya que no hace falta A veces de repente Hace falta hacer Nuestras necesidades Y pues aquí tenemos Esto para Poder Realizar nuestras actividades Bueno, ya llegamos A la troca Nos vamos Nos vemos en el próximo momento Bye bye Hola, que tal raza Ya vamos para la casa La pasamos increíble Espectacular Súper emocionante La aventura Aquí en el bosque Eduardo me saca la gorra Me encanta que juegue conmigo Ya vamos para la casa ¡Woo! Miren el camino Espectacular hacia atrás ¡Wow! Increíble Aquí hacemos un stop Una parada ¡Nos vemos! ¡Woo! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra!